hola hola bienvenido bienvenida al video resumen de los tutoriales exclusivos del mes de noviembre del 2020 como cada mes este es un vídeo informativo para mantenerte al tanto de lo que hemos realizado durante el mes de noviembre en los tutoriales exclusivos de la academia o vdv el acceso a estos tutoriales exclusivos es por una donación de 6 dólares al mes que en lo personal me servirán para seguir creando más y más contenido para divi y así tú puedas seguir aumentando tus habilidades como diseñador de sitios web con divi es un ganar ganar así que si estás interesado en estos tutoriales exclusivos y quieres apoyarme en la descripción del vídeo tienes el enlace a esta página el mes de noviembre lo empezamos con este increíble ejercicio donde realizamos este efecto con desplazamiento horizontal este efecto consiste en tener varias diapositivas y al irnos desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha estas se desplazan de manera horizontal también lo interesante aquí es que es sensible al cursor es decir al hacer scroll hacia abajo también vamos avanzando de diapositiva en diapositiva yo aquí he realizado este tipo de composición pero en realidad tú puedes realizar cualquier composición incluso una composición a ancho completo y alto completo para tener un efecto más interesante como todos los ejercicios este ejercicio es completamente responsive es decir se va a adaptar correctamente a cualquier resolución de pantalla genial el segundo tutorial que hemos realizado es un menú lateral vertical es decir este menú consiste en que al ir haciendo clic sobre cada una de las opciones por ejemplo aquí me voy a platillos nos lleva a la sección de platillos y esta sección en el menú se queda activa como lo puedes ver aquí me voy a tradicional y se activa la opción me voy a menú se activa la opción me voy a reservas y se activa la opción pero eso no es lo más interesante lo más interesante aquí es en responsive es decir si yo hago responsive o hago más pequeña la ventana del navegador como si lo estuviera viendo en una vista tabletas el menú se nos colapsa en un menú hamburguesa y ahora al hacer clic en este menú hamburguesa se nos abre con un efecto of canvas el efecto of canvas se refiere a que al hacer clic en el menú hamburguesa el menú se desplaza y recorre todo nuestro sitio ya viste qué bonito efecto crea y pasa lo mismo con móvil si yo reviso el sitio en una vista móvil también ocurre este efecto y la verdad es muy muy interesante y puedo navegar de sección en sección correctamente y el menú se nos va activando esto es algo que no viene por defecto con divi y yo en este tutorial exclusivo te enseño cómo realizarlo en el tercer tutorial del mes de noviembre personalizamos la tienda de woocommerce es decir personalizamos cada producto y como agregándole más elementos por ejemplo a cada producto le agregamos la categoría aquí puedes ver que nos muestra la categoría en la parte frontal y esto es algo que todavía no se puede hacer con divi por defecto también mostramos las etiquetas las etiquetas personalizadas ya viste también se muestran aquí de manera correcta agregamos el campo de añadir cantidad ya viste que desde aquí podemos agregar los productos que queramos por ejemplo le doy a añadir al carrito y se nos agregan aquí al carrito los productos esto es algo que hicimos también en un tutorial anterior que es un carrito ajax esto ya lo hicimos como en el primer mes o segundo mes de estos tutoriales exclusivos ya no recuerdo el mes pero también lo vas a encontrar y si te suscribes a los tutoriales exclusivos vas a tener acceso a este tutorial del carrito ajax ya viste como hemos añadido varios elementos en resumen añadimos las categorías las etiquetas y el campo de añadir cantidades pero también agregamos el botón de añadir al carrito por si todavía no sabes cómo hacerlo y como puedes ver hemos personalizado los estilos un poquito con css y algunas configuraciones de divi y también es completamente responsive es decir se adapta correctamente a cualquier resolución de pantalla y como último tutorial del mes de noviembre realizamos un tutorial que la verdad me lo habían solicitado mucho que es como dejar fijo en la parte inferior un vídeo al hacer scroll tal y como lo tengo en mi sitio web si vas a la página de aquí de consejos y trucos blog si entras a esta página y entras a cualquier artículo a cualquier entrada a cualquier post vas a ver que tenemos un vídeo en la parte superior pero que al hacer scroll se nos queda fijo en la parte inferior derecha ya viste es un efecto realmente muy bueno porque porque no pierdes de vista el detalle del vídeo y va siguiendo el tutorial correctamente si hago play aquí el vídeo se empieza a reproducir y si hago scroll va a seguir reproduciéndose como lo puedes ver en este ejemplo genial también es completamente responsive es decir se adapta correctamente a cualquier resolución de pantalla tú lo puedes comprobar visitando esta página igualmente puedes visitar las demos de las demás de los demás ejercicios que realizamos y vas a ver que todo funciona correctamente genial pues este ha sido el vídeo resumen de los tutoriales exclusivos del mes de noviembre del 2020 si te gustó alguno pues puedes visitar esta página y suscribirte desde aquí también puedes visitar los detalles de cada tutorial desde esta página te vienes a consejos y trucos blog y aquí vas a encontrar todos los tutoriales exclusivos que llevo hasta este momento tanto gratuitos como premium aquí le puedes dar premium y puedes ver el listado de todos los tutoriales a los que vas a tener acceso con solamente 6 dólares al mes como puedes ver son más de 20 me parece hasta este momento y cada semana agregamos un tutorial exclusivo más así que ya sabes suscríbete ahora pues saludos y te espero el próximo mes en el resumen de los tutoriales exclusivos del mes de diciembre del 2020 aunque también date una vuelta por aquí cada semana porque no dejaré de subir contenido gratuito al canal genial saludos y nos vemos pronto y y y y y y